Yo quiero hacerte venir otra vez Yo quiero verte de nuevo, bebé Yo te bajo el mundo a tus pies Por solo verte chingando otra vez Caile, pa' que me bailes Yo quiero darte, darte duro como es Tú solo caile, pa' que me bailes Yo quiero darte, darte duro como es Ananae, Ananae Yo quiero darte, darte duro como es Ananae, Ananae Yo quiero darte, darte duro como es Me me viste en play, yo te viste los trailers Caile, pues yo quiero que tú me bailes Yo te busco en la BM, tu jevo te busco en el trailer Baja pa'l apartamento Quieres hacer el amor sin que te amen, devorame Hasta que las gotas de calor se derrame Yo voy a hacerte esclavo, a ti te gusta Amanecerle en condado Y te lo voy a meter en la suite del piso Número 8 Y te gustan los chavos Mira baby, yo tengo el chavo Yo nunca ando solo, yo siempre salgo Como sean bandidos como el cabo Tú ya me conoces Sabes bien mi nombre Tú sabes que cuando yo le caigo es pa' darte que grite mi nombre Tú sabes que soy el hombre Qué bella que te pone Qué bella que te pone Cáile, pa' que me bailes Yo quiero darte, darte duro como es Tú solo cáile, pa' que me bailes Yo quiero darte, darte duro como es Ananae, Ananae Yo quiero darte, darte duro como es Pues dime baby, qué quieres Tú cáile, si puedes Para que me bailes en el tubo Todas las noches, qué triste tiene Media libreta de sour Y par de pancas de cienes La hacemos toda la noche cuando me explico los poderes Ya, en ella invierto lo que me gano en los parties de todos los weekendes Namorado de ese culo Lo que come cuatro bien rico lo mueve La mando a buscar, la pongo a chingarle en todos los diferentes hoteles Parece que ten un demonio, no para de temblar cuando todo se viene Baby, tú sabes que como yo no hay dos Tú cáile cuando sea, te doy cómodo Me gusta el más, sí, sí Quiero parar de pedir Pa' yo seguir andando, hasta que se canse de venir Cáile, pa' que me bailes Yo quiero darte, darte duro como es Tú solo cáile, pa' que me bailes Yo quiero darte, darte duro como es Anana, eh, anana, eh, eh Yo quiero darte, darte duro como es Anana, eh, anana, eh, eh Yo quiero darte, darte duro como es Pa' ti y pa' mí tengo seis fillies enrolados Cáile a la presidencial en condado Lo que me hiciste yo no lo he olvidado Tú eres mi triple, yo quiero un pillo Te pillame en tu coreografía Ensegurio de pornografía, yeah Porque tú me perfías Si tú sabes que yo no sé tu biografía Tú sé que en hombres no confía Pero ese culo me lo fía Cáile a la mujer ya está fría Hoy mi rap te toca la fía Pa' ti y pa' mí tengo seis fillies enrolados Cáile a la presidencial en condado Lo que me hiciste yo no lo he olvidado Tú eres mi triple, yo quiero un pillo Cáile, pa' que me bailes Yo quiero darte, darte duro como es Tú sólo cáile pa' que me bailes Yo quiero darte, darte duro como es Dí, 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 dí Dímelo, B.V. Bad Bunny, baby Freya Myers, la oscuridad Chris Jedi, dímelo, Rebel A ti, a ti, a ti Sayon, baby Dímelo, Rebel Update music, homie Chris Jedi Chris Jedi Chris, 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 Jedi Díselo, Luyan Hear this music Update music Capi Cali Capi music Turquín Records, Rebel